Luego que se diera a conocer la información de que el Colegio Médico Dominicano y la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados elevarán ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo para que declaren inconstitucionales diferentes aspectos del Sistema Dominicano de Seguridad Social que califican de trabas contra prestadores y afiliados y que solo benefician al sector financiero. El ex presidente del colegio y miembro de la Asociación de Clínicas, Dr. José Polanco, asegura la iniciativa es bien fundada. El Colegio Médico Dominicano y la Asociación de Clínicas están en obligación de empoderarse de esta situación que está ocurriendo en el país. Es lamentable tener que decir que la situación de salud del país anda manga por hoy. ¿Y por qué van a mandar manga por hoy? Porque las autoridades creen que con cambiar funcionarios el problema se va a resolver. No es así. Se necesita recursos. Pero además, pasar a ERS, Servicio Nacional de Salud, quiere que avasallara a los médicos con leyes inconstitucionales. Polanco además criticó que se pretenda politizar el sistema de salud. Yo siempre he dicho que el sistema de salud no puede ser politizado. Entonces, este gobierno, me interesa lo que hubiera querido politizar esto. Y por eso está como están las cosas hoy en día. Los médicos nunca tendrán que hacer, desesperados por la presión que hay. Y los médicos se les vive asallando, criticando, diciendo que si una paciente se muere es un responsable de ello. Entonces nosotros, el Colegio Médico y la Asociación de Clínicas tienen que desmontar, primero esa política que ellos tienen, un segundo, desmontar eso, ese proyecto de ley, de que ellos quieren que el médico sea lo que yo diga. Y nosotros no estamos incapaces de aceptar eso. Para NTN, Joana Mi Cordero.